Yo voy a botar cosita para ese señorito tan grande. No, no, ve. Pía, ve, maría. Vergüenza. En color del día. Pues una caperla. Roja. Una caperla. La capo, ¿no? Está bueno. Está bueno. Sí, está más bonita. Segundo muchacho. Qué rico. Sí. Al extranjero se fue el caco. Después de casa se le olvidó a quien se morir. Sí. Cambió la forma de caminar. No, no, no. No, no. Cuenta la gente que un día el papá. Va a visitarlo sin avisar. Vaya que no. 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 Se le contó. No. No, no. No, no. ¿Me tomo fotos o no? No. A ver. ¿La saco con la NASA o la vas a sacar así? ¿Vale? Muy bien, parcero. ¿Qué le dije? Ah, qué chido. Y ese es con qué laco. Y está bien bonita. Se disfrutaba yo la NASA. Y salió volando. Ay, parcer. Qué bien, güey. Qué linda, parcer. Y está grande. Sí, estaba muy bonita. Una mojarra. Una mojarra. Una mojarra bien linda. Gracias a ti. Muy buena. Muchachos, vea. Muy buena. Álex va a tomar la foto con esta. Bájale un poquito. Ahí está mojarra ahí. Y Pablo está sacando aquí una mojarra también. Doblete. Uh, bien bonita. Muy buena. Un poquito más allá. La moral. La moral. De ahí se maneja, por ese man viene tanto a pescar conmigo. Ese man es el bordo. Yo ya no volví con él. No, no. No ese chivo. No, no. Ojalá eso hermano. Vea. Dale ya. Toma el león. Ah, que lleva así un día. Es más para arriba. Eso es un macho. Sí, es un machito. Sí, es un macho. O sea que es un morrudo. Ay, que puta, es aquel morrudo, güey. Es un macho, un macho. Las pinta, las pinta. Las pinta. Está bonito también. Ay. Bien. Habíamos de lado y ahí mismo. Hola, tía, Pablo. Hola, tía. Ya está cansada. Metan la mano por debajo. Esta es la mano por debajo que ya la saca y suavecito. Eso. Ya está cansada. Ya deja. Agárrala porque esas hijuemares son más peligrosas. ¿Otra foto, compa? Sí, pero estoy esperando para hacer el doble fin. Eso. Es muy bonita, parce. Eso es muy bonita. Bueno, para eso hay que irse al palazado. Pague el tiempo para mañana. Bueno, la pala de la charra de mano blanca que también las captura por ahí. Por ahí saliendo de los huecos. Las dos para abajo. Al lago, muchachos. Un doblete de los compañeros de acá, vean. Muy bueno. Muy bien. Muy bien, bebé. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Unos martillados. Ay, por favor. Aquestos, no me gustaban. Unos martillados. Tenemos que vernos con el tapo. Unos martillados. Y, por favor. Yo voy a darles que odd. Unos martillados. Unos martillados. ¡Gracias! Vistela para acá Pablo, nos ha dado un momentico Es otra mojarra del compañero Pablo, muy bonita Vamos a soltarla ¡Chao! Así no la iba a soltar, yo la iba a soltar como con más estilo Si señor La mojarra para cada uno, excelente Muy bonita ¿Qué le pasa por la coja? Si la cojo ¿O la cogen? Esperamos que descanse a ver acá Está pero bien arrecho Está en la casa la pide No tenga pan de la calda Pide la que ya en un momentito ya hay que acuiterir Si bien el morrido La otra gente le siguió La otra gente le cogía una Trae palda y cogía una Un saludo ¿Qué le gustó? Hasta muy de lo mejor Ya no No lo llevan al parrero para que le diera comida al caballo No, pues no le sirve Este hermoso loco Ahí lo meten en una cosita de marea y lo clavan Y lo clavan Le clavan y le caven una vez para que les sirva No se sabe Tiene uno, dos, tres puntas. Quieta puedes verla. Cortarle la diadema. Si la tenéis muy tensa. Pinta de aquí. Yo creo. Oh, ya, ya. Quieta pues muñeca. Ya. Salió bien. Quedó, quedó. A la vara. Ahí va contra el frente. Muchachos. Voy a parar el video. Muchachos veo una mojarrita. Ay que no. Calmada. Se le viene el pique. Si, pero esta pelieta este perro. Si, pero esta pelieta este perro. Que no. Todo el día se va a cantar. Todo el día se va a cantar. Que se va a cantar. Yo que no va a arco. Es sacar pescador. No va a estar. A bullard mamá. No. A bullard mamá. Si. Si. Esta bala. Un basecito. Ay con orrea me dio en una cueva. está muy decente para lo que hemos sacado en Taimo ahora ven unos botiquos de hiales el problema es que acá hay que encontrarlos yo creo te veo bien si esperate que no se haga nada con un rato atrás esto va a peces que hay más raro no pero es el sol, es el sol Pablo no el resto va amigo mío es para la escena me voy a tener tanta guapa que es de tan la van a esperar esta bonito esta bonito está con un ladrillo es un ladrillo todo lo que quieres es por llegar con la hoja es un ladrillo es un ladrillo todo lo que es por llegar con la hoja me tomo la hoja Sí. Con esa profundidad. Con esa está entregado ya a las dos. Sí. Suscríbete. Los de... Son los de Alex. pero si están hondos el otro tipo baja mucho toma la foto esta es una Flickr Shad es de Berkley a la mina Joticoa ya le gustas ya ya le va a pasar no pasa los colones no se nos dan parásitos está limpiecito el modo Zoom chachos que cual tan duro vamos a soltar este primero del día ya maria 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.